¡Vamos! 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 ¿ya más? ¡Gracias! No sería sensibilidad social, que cumpliría sin ablocar con sus discursos preelectorales, con los que teje o su fraude vice. En un avión se llevó el mineral, aún bien nadie sabe. Seguro ve que pronto lo olvidará y podrá posularse otra vez. Fue grosor el toco que pegó al rasgar, amasijando la capital. En un avión se llevó el mineral, aún bien nadie sabe. Seguro ve que pronto lo olvidará y podrá posularse otra vez nuevamente. ¡Gracias! 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 Nubeales nos queremos invertir Corre y truco, salata, que vamos a ir La hora que pasa La hora que pasa La hora que pasa Pasa uno, dos, un trabimiento Uno, dos, un trabimiento Uno, dos, un trabimiento Los similitos en la esquina Es lo fácil para mí El moro que la volva me hace Empece a vivir La ventruda, la volva Llena quiero para mí Corre y truco, salta, que vamos a ir Corre y truco, salta, que vamos a ir La hora que pasa La hora que pasa La hora que pasa Nos quieren transformar No, no, no lograrán No, no, no lograrán No, no lograrán No, no lograrán No, no, no lograrán No, no, no No, no, no La hora que pasa La hora que pasa Pasa uno, dos, un trabimiento 1, 2, ultraviolento, 1, 2, ultraviolento, 1, 2 Se estremece la tierra una vez más Ya no va a ser, no alcanza con rezar La mañana muerta ya Se ve su alinecer Dos semanas, tres semanas O cuarenta mil mañanas que priguen La madre de Dios, la puta virgen Cuanto dolor habrá que ver Cuantos golpes recibe Cuanta gente tendrá que morir La cabeza bien cueva O muy bien estropeaba y nada Nada que agradecer Dentro de nuestro vacío Solo que va en pie el orgullo por eso Seguiremos de pie hasta que acalmame campeón Un montón de gente Van a morir Y yo, y yo no quiero pasarme El amor prohíbe Ellos dicen mierda Amén, amén A menudo llueve A menudo llueve Como esa mano llega meal No, 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 no. A menudo llueve. Vas callar el triste llanto, pellicos y perros, y si fueres vas callar a nuestra voz. Vas callar el triste llanto, pellicos y perros, y si fueres vas callar a nuestra voz. Vas callar el triste llanto, pellicos y perros, y si fueres vas callar a nuestra voz. Vas callar el triste llanto, pellicos y perros, y si fueres vas callar a nuestra voz. Buenas noches, esto fue la gancha.